¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar con Ricardo Curuchet, que es intendente de una hermosa ciudad que es Marco Paz, del partido de Marco Paz, que le agradecemos mucho que esté en este momento conectado. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, Nahuel y Tomás, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nahuel, Tomás, toda la audiencia. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, estamos hablando de inflación, ¿no? Obviamente es lo que se habla en Argentina, lo que hagamos en este programa, la preocupación de nuestros oyentes que día a día aquí en Radio Rebelde nos transmiten, y nuestra preocupación también cuando vamos al supermercado, obviamente. Pero leímos en la semana una noticia muy interesante, esto con ingenio. Yo realmente lo veo con higiene y con creatividad, que en tu partido lanzaron la leche justamente que se llama como el partido Marco Paz, muy barata realmente. Contanos cómo fue esto, cómo llegaron a tener, bueno, este producto primario tan barato. Sí, un poco como en la introducción que vos bien decías, ese ingenio y creatividad, que nosotros entendemos que el Estado tiene que estar ahí acompañando, y te hago así muy breve introducción, este, Marco Paz, para el que no lo conoce, tercer condón del conurbano, primero el interior, sector rural importante, digamos un 85% de superficie, nuestras industrias son mayoritariamente alimenticias. Nosotros la marca Marco Paz lo tenemos protegida como una intangible para el municipio desde hace más de 15 años. Tenemos distintas herramientas, feria municipal, predio ferial, el sello hecho de Marco Paz, la marca que te mencionaba, un INDEC municipal, un programa de precios cuidados municipal, un programa de precios bajos. Es decir, tenemos distintas herramientas que de acuerdo al momento y la coyuntura en los años, vamos accionando y, digamos, entramos y salimos buscándole el equilibrio. En este contexto, para nosotros también es importante la articulación, digamos, nación, provincia, municipio, y lo público y privado, privado y público, y entiéndase en privado una empresa, una cooperativa, una empresa recuperada, una organización, es decir, es el tercer sector, por decirlo de alguna manera. Y entonces, en ese sentido, nosotros, de las empresas lácteas, una, porque además se dedican a ricota, quesos blandos, quesos saborizados, tiene una pequeña planta parterizadora, y, para realizar esa cheque, este, con su marca, una empresa chiquita y de más de 40 años. Este, nosotros, en ese sentido, nos sentamos y dijimos, bueno, este, ponemos la marca, hicimos la trazabilidad, digamos, tambo, empresa, empleado, gremio, distribución, comercialización, este, en el caso de distribución, como en Marco Paz, es cero, casi nulo, en el caso de, de la marca, el municipio no cobra, si bien tiene la posibilidad, de, como tiene la marca protegida, cobrar una regalía, pero, es, es cero. El almacenero, o el supermercado, está en el rango de los cinco pesos, bueno, así que el hecho es 40, bueno, se van a, digamos, sin perder, andando muy poquito, es decir, un producto, este, de calidad y precio, si quieren, lo que pueden ser, segundas marcas, obviamente, o terceras marcas, pero, sí, teniendo la calidad y teniendo precio, buscando la calidad y teniendo precio, este, se llegó, empezamos con 200 litros, hacia fines de diciembre, en 52 pesos, y, bueno, hoy estamos en 5.000 y en ascenso, y, bueno, y se va ajustando, este, hoy está en 59 pesos, este, la leche, y, bueno, ahí estamos, este, obviamente, después aparecen las góndolas del comercio, el que quiere lo lleva, y el que no quiere no lo lleva, digamos, es una cuestión de, en el sentido del libre mercado. Nosotros, como Estado, lo que buscamos es que, cada vecino del pueblo, este, sus ingresos, en un momento a lo mejor, en un contexto inflacionario, le buscan, y, entonces, en ese sentido, este, digamos, esta acción, creo que es un conjunto de acciones, como te decía, tenemos un INDEC, que si vos lo medís, cuando comparás, nosotros estamos en una relación de unos 3.500 pesos por debajo de la canasta básica nacional. Bueno, obviamente, el vector leche ayuda para que ese descenso se produzca, entonces buscamos el cuidado del bolsillo. Desde nuestra realidad, desde nuestra perspectiva, y en el contexto que nos toca, este, de un pueblo de los 2.200 que tiene el país, a lo largo y ancho, en lo de sus fronteras. ¿Cuáles son las otras? Es muy interesante. ¿Cuáles son las otras, entonces, medidas? Nos contaste la del INDEC, la de Precios Cuidados Municipal. ¿Cuál es el paquete de medidas? Esto que es muy interesante, que contás que, bueno, que lograron una rebaja de la canasta básica. Y nosotros, menos somos heterodoxios o de la heterodoxia, si hablábamos de economía. Entonces, no hay una... A ver, nosotros, en Marcos Paz, no hay nuestra realidad, no hay grandes cadenas de supermercados. Entonces, nos pasaba que cuando se lanzaba el Precios Cuidados Nacional, que si bien es una herramienta interesante, prácticamente no teníamos un lugar donde... Entonces, diseñamos un Precios Cuidados local. El comercio se adhiere voluntariamente, tenemos hasta una aplicación desarrollada por el municipio, que vos entras en la plataforma, está en marcospazdigital.gob.ar, dentro de los distintos programas, buscas Precios Cuidados, lo bajas, y ahí podés entrar por producto o podés entrar por el almacén o el supermercado. Si entras en el producto y ponés, digamos, leche Marcos Paz, te sale 59 pesos y te georreferencia en un planito todos los supermercados que tienen la leche Marcos Paz, sea feria municipal, supermercado o almacén. Si vos vas por el lugar físico, te ponés todos los productos que tenés ahí. Eso genera una sana competencia, porque si vos tenés la posibilidad económica de ir a donde quieras y comprarlo a donde quieras, digamos, en ese sentido, no te digo que no lo hagas. Ahora, si vos querés que cuida tu bolsillo, te ponés un ratito tu casa, te ponés en el almacén, tal, listo, tiene todos estos productos. Entonces, de esa manera, ya sabes a dónde vas a comprar. Bueno, todo eso va haciendo la diferencia que va tirando, digamos, a la baja. Porque también el almacenador, que es buen almacenero, va mirando de reojo la competencia y se va generando una sana competencia de que no se desboque ningún valor, que no quiere decir que en algún momento no pase. Pero bueno, para eso nosotros tenemos un INDEC y dentro de nuestra Secretaría de Economía tenemos una área de Nueva Economía que justamente van monitoreando. Y el vecino también en ese sentido es solidario, porque te manda hoy por WhatsApp, recién escuchaba antes de entrar en la nota, te manda un mensaje por WhatsApp y te dice la leche está a 62, entonces sale y va y habla con el almacenero y te mira que este es el precio. Bueno, es un trabajo que no es sencillo, es mucha hora de trabajo, es tener una pequeña estructura a los efectos de poder llevarlo, pero digamos, en eso se va logrando. Nosotros, por ejemplo, el PAN estamos conversando para tratar de tenerlo en el rango de los 200, sostenerlo en lo de los 200 pesos. Hemos contornado esta semana, con el tema de esto que ha tenido tanta difusión lo de la leche, no pude cerrarlo esta semana, pero con las variaciones del trigo, pero bueno, la idea es que esté por debajo de la media nacional. Y como en ese sentido hemos tenido, unos años atrás, lo hemos hecho por fazones, y con la marca nuestra, arroz, azúcar, fideos. En este momento, bueno, salimos con lo de la leche. Estamos trabajando ahora para lanzar un tema de, con la marca nuestra, un queso con una cooperativa. Pero también algunos no necesariamente son todos los productos con la marca, son productos que la empresa se adhiere y tira la promoción con un precio a la baja, que puede estar en precios cuidados, puede estar en precios bajos, que el precio bajo sería como el precio empatía, es la producción del... Pero digamos, todo eso da una batería de herramienta que ayuda a que al final del camino, como siempre decimos, en esa pirámide comparativa, digamos, de cuadro, los programas donde interviene, digamos, el municipio, tiene que ser la barra, la columna más baja. Y bueno, y se va dando, digamos, no sé si soy claro en la transmisión del concepto, porque, digamos, hacer de cuenta que estás en una cocina y tenés en la tantería un montón de latitas. Y bueno, de acuerdo más o menos a cómo pueden, vamos armando la receta, pero en definitiva el resultado, lo que se busca es esto, digamos, chamales, fideos, arroz, lo que sea, es la leche del 60, que yo con la huerta, con la verdura. Con la verdura tenemos desde el 2004 una huerta municipal, que la lleva una cooperativa, con gente que se había quedado sin trabajo de la época de la crisis del 2001, todavía existe, son cuatro hectáreas, con una ampliación a seis, se trabaja con el INPA y después con quintas locales, y que lleva que nuestra verdura está por debajo de la media. Ahora sí, si cayó una granizada, y bueno, el mercado también, digamos, la selva o el tomate va a tener un valor más caro, pero siempre estamos por debajo. Entonces eso ayuda y, como te digo, aquel que a lo mejor su ingreso hoy está un poquito más apretado, busca, o lo ves en la feria de los jueves en el centro del pueblo, o cuando recorre los barrios, y se trata de sostener esto, ¿no? Precio y calidad. Ricardo, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Tomás. ¿Pensás que este modelo, digamos, con esta batería de medidas, puede ser, digamos, imitado por otros municipios, o mismo a nivel provincial? ¿Ves alguna chance de eso? ¿Tuviste alguna charla con otros intendentes? No, nosotros, digamos, los, como digo, los amigos intendentes saben de que nosotros tenemos esta herramienta, han consultado, han visitado, entiendo que en algunos replicado con el contexto, digamos, de su realidad local, en el caso particular de La Leche, tuvimos la visita del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Chizabaleta, estuvo Daniel Arroyo, ex diputado, ex ministro y actor diputado nacional, que también visitó la empresa, ya está en un supermercado donde se comercializa, esta semana estuvo el Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, se comunicaba en el desarrollo productivo, es decir, sí, al tomar difusión en los medios nacionales, generó un mayor nivel de consulta, pero, digamos, todos saben de que nosotros tenemos estas herramientas, que nosotros en la pandemia desarrollamos un portal de e-commerce, entonces el comercio local puede vender a través de ese portal, es decir, como decía al principio de la nota, ingenio, creatividad, yo digo, las crisis son oportunidades, entonces te lleva, lo tenemos en el ADN en los argentinos, bueno, se puede replicar, y sí, yo creo que se puede replicar, no somos marcianos los que estamos acá viviendo, es decir, somos como todos, y creo que se puede, y ahí seguramente hay experiencias que lo hacen mucho mejor, a lo mejor están ahí, yo te lo dije, lo mencioné hace un rato, es decir, nosotros hay cosas que hace 15 años que la venimos llevando, entonces, seguramente debe haber municipios, emprendimientos, desarrollos, que ayudan al bolsillo de ir a sostener la canasta de cada una de las familias, pero bueno, como siempre digo, si nosotros podemos humildemente de nuestra experiencia servir para que replique en otro lado, estamos de imposición, para compartir la experiencia, después obviamente cada uno verá cómo lo puede llevar adelante y con qué elemento, con qué herramienta, ¿no? Ricardo, por último, y agradeciéndote, es un hermoso lugar realmente de Marcos Paz que conozco, ¿qué nos podés contar? Para aquel que no conoce a Marcos Paz, como nos contaste, es un lugar tranquilo, que por ejemplo no llegan las grandes cadenas de supermercados, entre otras cosas, el transporte público me interesa, ¿cómo se llega al transporte público? Y nosotros acá tenemos una única empresa, que es Metropol, nosotros somos la ruta, nuestra comunicación es la ruta 40, que es la continuidad de Rivadavia, diríamos, que ahora tenemos una obra importante, ya pasada por la provincia, que es la duplicidad de la mano, que nos va a la ruta 40, temerlo, nos vincula con la ruta 6, y donde transita el 97% del tránsito del que tiene que trabajar, estudiar, hacia lo que es Temerlo, Morón, Dinier, Capital, y después tiene esa característica, como siempre decimos nosotros acá, es ciudad con alma de pueblo, si vos tenés la oportunidad de verla, o la conocés, digamos, el casco, yo digo, con sus árboles, con los inconvenientes que también tienen los árboles, porque para el vecino no es la hoja, pero bueno, en lo bucólico, podemos charlar todos los actores, y eso te ayuda a dar respuesta, tenemos, digamos, no es la tranquilidad de un pueblo del interior, pero tenemos, digamos, como decimos nosotros, esa ciudad con alma de pueblo, y tenemos hoy, tenemos la fiesta de jamón crudo, el festival de la destreza, que fue la semana pasada, y tenemos, es un lugar de cercanía, que aquel que no conoce, bueno, tiene su parte gastronómica, y bueno, para pasar el día, hay lugarcitos como para conocer, y pasarlo con amigos, en familia, digamos. Claro, también existe mucho el llamado miniturismo, ¿no?, que se acrecentó con la pandemia también, ¿no? Sí, 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 en eso, digamos, esa posibilidad de ver el verde, y el campo, a lo mejor sin mayor infraestructura, o sea, en estado natural, te lleva, que no tenés que hacer 100 kilómetros, es decir, a 60 kilómetros lo tenés, y tenemos un museo paleontológico, la reserva paleontológica, y una reserva natural, es decir, tener esos, esos lugarcitos que sirven para un día de esparcimiento familiar, es decir, bueno, salgo el domingo, y una salida a la solera, en el contexto económico, digamos, que reanudación, mencionarse un rato, y bueno, es una posibilidad, este, lo podés hacer viniendo en tren, en el Sarmiento, lo podés hacer viniendo en el colectivo, o con tu auto, pero es, 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 son 60 kilómetros, nuestras fiestas también, por tradición, por historia, el festival, este, 50 años de historia, de la, esto dice la canción gauchera, sí, pero todos son, libre y gratuito, entonces, es decir, aprovechar, disfrutar la fiesta, y no tenés costo de entrada, es decir, en la consumición, este, nosotros siempre decimos, que una fiesta, sin nada que comer, no, no es mucho fiesta, entonces, digamos, siempre, están los puestos, que a veces son para escuelas, a beneficio de la escuela, a veces para bomberos, este, otras son, las colectividades, del distrito, pero bueno, y eso, nosotros lo vemos, porque cuando participas, y la disfruta, gente del pueblo, y gente que viene, este, había de encontrar, justamente esto, estos pulmones, de, de, hay espacio abierto, números artísticos, y la parte gastronómica, más allá de las artesanías, y todas estas cuestiones. Ricardo Kuruchek, te agradecemos mucho, estos minutos con Rayo Reveno. No, por favor, a ustedes, a ustedes a disposición. Buenas tardes. Abrazo, abrazo. Abrazo. Que estén bien. Abrazo. 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 Abrazo.